Tengo que hacer una cruz Con el árbol donde un día Me juraste amor eterno Diciendo que me querías Tengo que hacer una cruz Y crucificar en ella La esperanza de tu amor Para redimir mi pena Y en la noche de mis sueños Allí quedará tu amor Y al llegar la luna llena Te acordarás con dolor De los besos que me diste Del hombre que te enseñó Que traicionar un cariño No tiene perdón de Dios Que traicionar un cariño No tiene perdón de Dios Tengo que hacer una cruz Y crucificar en ella La esperanza de tu amor Para redimir mi pena Y en la noche de mis sueños Allí quedará tu amor Y al llegar la luna llena Te acordarás con dolor De los besos que me diste Del hombre que te enseñó Que traicionar un cariño No tiene perdón de Dios Que traicionar un cariño No tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Y al llegar la luna llena Si te acordarás con dolor Las luego quedará tu amor Lo留kapé Las luego quedará tu amor El hombre que te enseñó